La selección guatemalteca de béisbol de la categoría senior luchó con fuerza en la eliminatoria de Latinoamérica para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Los emprendedores nacionales estuvieron cerca de colocarse de nuevo como uno de los mejores del planeta en la categoría Big League, sin embargo, terminaron en el segundo lugar del torneo latinoamericano Williams Park. La novena nacional entre los 16 y 18 años demostró que sigue como parte de la élite del continente en la categoría, pese a que cayó 0-1 contra Venezuela en el diamante Enrique Trapo Torreviarte. El conjunto que dirige a Ángel Hoyos confirmó su buena condición, lo que le ha permitido destacar en las competiciones internacionales durante los últimos cinco años de trayectoria. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.